Estamos justamente acá sobre lo que va a ser la circunvalación de la Ruta 12, una obra tan esperada para los ciudadanos de Paraná, pero también para toda la gente que transita el ingreso a Paraná, hoy un tanto congestionado. Una obra que tiene un avance aproximadamente de un 10%, seguramente una vez que podamos liberar las siguientes trazas, va a tomar un volumen mayor y vamos a poder avanzar en lo previsto, teniendo en cuenta el tiempo que tenía la obra, creemos que es necesario tratar de agilizar todos los trámites necesarios para poder darle la tranquilidad no solamente a la empresa, sino a todos los vecinos de Paraná que esta obra se termine en tiempo y en forma. Son determinaciones que tomó nuestro gobernador, una de las prioridades que marcó Gustavo Bordé en aquella primera reunión que tuvimos cuando iniciamos este nuevo ciclo, el año pasado, allá por febrero, el intendente fue justamente el impulsor y el que marcó la necesidad de contar con esta obra, teniendo en cuenta que una obra que fue anunciada en varias oportunidades, fue licitada, nunca se pudo llevar adelante, bueno, creo que también la incidencia que ha tenido el intendente en el desarrollo de la obra también ha sido importante, esto que marcamos todos los días, Nación, Provincia, Municipio, un gobernador comprometido con los entrerrianos, un intendente comprometido con los paranaenses, y nosotros desde Vialidad Nacional aportando todos los elementos para que la obra se pueda llevar adelante en tiempo, en forma, y con la calidad que amerita una obra de esta envergadura. Va a vincular la actual Ruta Nacional número 12 con lo que es la circunvalación de Paraná, y está prevista la ejecución del nuevo acceso al parque industrial de la ciudad de Paraná, son aproximadamente 3.800 metros de autopista que van a completar esta vinculación, en la cual se contempla la ejecución de tres intercambiadores a diferente nivel, va a solucionar un punto hoy conflictivo como es la intersección de Ruta Nacional número 12 con Avenida Jorge Ñuber y la vinculación con la ciudad de San Benito, que se hace el primer distribuidor a diferente nivel, otro distribuidor está previsto sobre las vías del ferrocarril, que juntamente con el acceso al parque industrial va a solucionar ese nudo, y la vinculación, la última vinculación es con el puente hoy existente en Avenida Almafuerte. Hoy la obra se encuentra en la ejecución de los terraplenes, estimamos que en el transcurso del mes o principio del mes que viene, estaremos iniciando lo que son las tareas de ejecución de puentes, empezamos con las tareas de pilotaje, así que creemos que el ritmo que está tomando la obra va a permitir cumplir con los plazos que hoy tenemos previstos. Gracias por ver el video.